Escuchábamos en la voz de Renzo Pichuco Aranzábal El tango Si mi vieja te mató de 107 puñaladas por algo será Sucia perra de venida en colador A lomo de burro no se hizo la patria Canta en las horas pares Airford Para toda la cuenca del Plata Para toda la cuenca del Plata Hey, ya no habrá quien Te levante la mano Se terminó Hey, ya no habrá quien Te prohíba del cielo Se terminó Hey, ya no habrá quien Te convenza de todo Se terminó Hey, ya no habrá quien Nadie, nadie hace lo que dice No le tengas miedo a la realidad Hey, ya no habrá quien ¡No, no, no! 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 Parece que el futuro es importado de otro lugar Parece que el silencio no puede contra la verdad Y no hagas caso a nadie Nadie hace lo que dice No le tengas miedo a la realidad ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No te pare Frente mío A explicarme lo que no sabes Y no me enseñes tanto No te sientes A escucharme Que yo no soy un buen predicador Y la palabra miente Y te vas Sin dejar una respuesta Y te vas Y por lo menos yo sabré qué hacer Si me buscas Y no me encuentras Es que hace tiempo estoy buscando el sol Y no lo veo Voy soltando el aire Y voy tomando lento el control de mí Y voy soltando el tiempo Y voy tomando lento Y te vas Sin dejar una respuesta Y te vas Y por lo menos yo sabré qué hacer Y por lo menos yo sabré qué hacer Y ya se me gustó 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 Y te vas Sin dejar una respuesta Y te vas Y por lo menos yo sabré qué hacer Con todo esto Es por lo menos Y te vas Que vayan repartiendo Bien las cartas Que este juego Empieza a divertirme Cuidado Tengo helas bajo la manga Que empiece este partido Por favor Y que vayan Preparando las apuestas Tengo mi vida entera Que apostar Si es que de eso se trata Todo esto Si gano Pierdo Todo Sigue igual Es que la vida es un juego Y de repente hay que aportar Y si me caigo Y si me caigo De todo esto A vos te va a dar igual Que vayan Que vayan repartiendo Que vayan repartiendo Es que la vida es un juego Y de repente hay que apostar Y si me caigo De todo esto Y a vos te va a dar igual Que vayan repartiendo Es que la vida es un juego y de repente hay que apostar Y si me caigo de todo esto a vos te va a dar igual Es que la vida es un juego y de repente hay que apostar Y si me caigo de todo esto a vos te va a dar igual Que vayan levantando las apuestas Cuídate de mi Soy el espejo que te mira Amastecio tu dolor Pero no curo las heridas Y te ayudo escondiendo todo lo que a vos te avergonzaba Hubiera preferido reflejarte en la conciencia Cuídate de mi Soy la palabra de tu vocal Y si me usas puede ser Que vuelva a vos como una roca Y tu costumbre es la de hablar El doble de lo que escuchas Que bueno fue tragarme antes de darte más problemas Cierto Lamentable pero cierto Te pasas la vida rellenando agujeros Y eso es cierto Cuídate de mi Soy el dinero que precisas Soy el dinero que precisas Si me voy te pongo mal Y si me quedo te mareo Por mi sangras Por mi matas Por mi dejaste la ciudad Yo soy la envidia Soy la suerte Soy el hambre de la gente Cierto Lamentable pero cierto Te pasas la vida rellenando agujeros Y eso es cierto Cierto Lamentable pero cierto Te pasas la vida rellenando agujeros Y eso es cierto Te pasas la vida rellenando agujeros Van a pasar y no vas a verlos Te van a hablar y no vas a oírlos Y no quiere decir Que perdiste la fe Puedo pensarlo Puedo decirlo Puedo sentir que quieres pelear Que arrodillarte no más Y eso lo sé Y eso lo sé Porque hay algo tuyo dentro de mí Porque hay algo tuyo dentro de mí Si sus palabras son sus promesas Será mejor que no haya tormenta Su palabra, señor, se las lleva al viento Me va a doler si te están pegando Me va a pesar si seguís cargando Tanto tiempo en la cruz Y eso lo sé Porque hay algo tuyo dentro de mí Es que hay algo tuyo dentro de mí Es que hay algo tuyo dentro de mí Van a pasar y no vas a verlos Te van a hablar y no vas a huir Si no quiere decir que perdiste la fe Es que hay algo tuyo dentro de mí Es que hay algo tuyo dentro de mí Si no quiere decir que perdiste la fe Si no quiere decir que perdiste la fe Es que hay algo tuyo dentro de mí 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 No me hace gracia sentarme a esperar A ver como otro hace para robar La corona del rey Más querés, más tenés, te das cuenta Y te vas quedando Vas perdiendo el respeto a la soledad Y la estás tocando Si no aprendes con todo lo que ves Es que tenés la cabeza en los pies No me hace gracia sentarme a esperar A ver como otro hace para robar La corona del rey No me hace gracia sentarme a esperar No me hace gracia sentarme a esperar Si no aprendes con todo lo que ves Es que tenés la cabeza en los pies No me hace gracia sentarme a esperar A ver como otro hace para robar Si no aprendes con todo lo que ves Es que tenés la cabeza en los pies No me hace gracia sentarme a esperar A ver como otro hace para robar La corona del rey La corona del rey Preguntaste todo lo que quisiste Aunque sabías que iba a pasar No escuchaste a nadie Fuiste derecho pero a hacer todo mal Fue más fácil vivir con la ilusión Que algo te dará respuestas Fue más fácil llenarte el corazón Viviendo de falsas promesas Nunca hiciste nada para que cambie Cosas que ayer debiste cambiar Estuviste cerca de descifrar ¿Cuál era la razón? No me digas que hay tiempo para ver La vida no va a esperar La vida no va a esperar No te engañes con oro ni con luz Mi brillo puede secarte Sangre de mi sangre Sangre de mi sangre te espero Si retrasas tu decisión No te engañes con oro ni con luz El tiempo te va a condenar No le pidas perdón a Dios Que ya es tarde No te engañes con oro ni con luz No, no, no. Si retrasas tu decisión, el tiempo te va a ronderar. No le pidas perdón a Dios, que ya es tarde. No, no, no. No, no, no. Que no te apaguen la luz, que no te borren del mapa. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. 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 Que vos me creas más, sin despreciarme más No creo que vos me creas más, sin despreciarme más No creo que vos me creas más No creo que vos me creas más No quiero que te dejes hacer lo que te están haciendo No quiero que te dejes pisar si es lo que están haciendo Es que si se ríen de vos, hay que matarlos hoy Voy a salir pero a matarlos hoy No voy a hacer lo que tu Dios me enseñó Esperando a que me mienta otro No puedo creer que se caguen en el sudor de tu frente No puedo creer que se burlen del trabajo de la gente Es que si se ríen de mí, es que si se ríen de vos Hay que matarlos hoy, hay que salir pero a matarlos hoy No voy a hacer lo que tu Dios me enseñó Esperando a que me mienta otro No quiero que te dejes hacer lo que tú me enseñó que te están haciendo, no quiero que te dejes pisar, si es lo que están haciendo. Es que si se ríen de mí, es que si se ríen de vos, hay que matarlos hoy, voy a salir pero a matarlos hoy, no voy a hacer lo que tu Dios me enseñó, esperando a que me mienta otro. Hay que matarlos hoy, voy a salir pero a matarlos hoy, no voy a hacer lo que tu Dios me enseñó, esperando a que me mienta otro. Estoy cansado de que te dejes mal, me desespero y no te puedo ver, con tanta niebla alrededor. No voy a ahogarme, no me asusta el mar, no tengas miedo, sé cuidarme y más, con tanta gente alrededor. No me hagas trampas a mi voluntad, quieres que pierda y ese no es mi plan, si tengo rabia hoy es mejor. Supe caer mil veces en tu red, supe pararme y volverme a caer. No voy a caer de nuevo, si cada vez me siento bien. No voy a caer de nuevo. Si cada vez me siento bien. No voy a caer de nuevo, si cada vez me siento bien. No voy a hacer lo que me digas, no voy a hacer tu decisión No voy a hacer lo que me pidas, no quiero hacerla No voy a caer de nuevo Si cada vez me encuentro bien No voy a caer de nuevo Si cada vez me siento bien No voy a caer de nuevo 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 A las diez sirvió la cena Y esperamos que llegara No importaba el vino, ella habló lo suficiente Y yo aprendí a cerrar la boca Él se fue un domingo Sin decirnos ni hasta luego Se durmió sobre su foto Y entendió que no era todo Sin sentir lo mismo Poco a poco fui creciendo Y no faltaron días largos Y brindé siete veces Solo por los buenos tiempos Y lo espero Ya pasaron nueve años Y esta vez salió su deuda Y salió caminando A tirar su cruz al fuego Y no lo esperaba ¡Gracias! 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 Ahhhhhhhh ¿Será entonces? Ah, sí Ah, sí, sí, sí Ah, sí Ah, sí, que sí Ah, sí, que sí, entonces Sí Así que sí 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 Para el caso, mijo Que lo que importa es el Jereford Folclórico Ah, sí, disco bien criollo ese De criollazo, ¿será? Y todavía está en la manga el Hereford sinfónico. Por no hablar del Hereford remisado, que lo va a agarrar el Fatboy Slim, lo va a hacer cualquier cosa. Ah, sí, hombre reservado, ese Fatboy Slim. Es el que escucha mi botija cuando ordeñamos. Ese, se lo mandó a pedir por la internet. Ese, ahí lo tiene. Le ponen el Sound Round ese y lo escuchan. ¡Cómo loco con el Fatboy Slim! Le baila el Puz de Temple. ¡Sí, Puz de Temple! ¡Cómo loco con el Puz de Temple! ¡Puz 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 de Temple! Y el hombre de atrás va acá también. Porque es linda esa.